Pues, vamos a dar inicio, ¿no? Muy bien, doctor Enrique Quiroga, bienvenido a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Muchas gracias por aceptar la invitación de Carlos Lula. Esto va creciendo gustosamente y, pues, eso es un gusto tenerte entre nosotros. El doctor Enrique Quiroga González, buenas tardes a todos, bienvenidos. El doctor Quiroga González estudió Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, concluyó sus estudios de maestría en ciencias con especialidad en microelectrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, en el INAOE, en el 2005. En el 2010 recibió su grado de doctor en ciencias naturales en el Instituto de Química Inorgánica de la Universidad de Química, en Alemania. Desde el 2010 hasta el 2013 fue líder del área de investigación de baterías del Instituto de Ciencias de los Materiales de la misma universidad. Desde enero del 2014, el doctor Quiroga trabaja como profesor investigador en el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es líder del laboratorio de energía y representante del cuerpo académico Estructuras de Baja Dimensionalidad de la misma institución. Uno de sus intereses principales de investigación es el desarrollo de materiales micro y nano estructurados para aplicaciones de generación y almacenamiento de energía y biomédicas. También ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas internacionales de sus áreas del conocimiento. Pues entonces, una persona muy experimentada, muy joven, con gran actitud. Y pues, doctor, bienvenido y te cedemos los micrófonos. Muchas gracias por la invitación. Pues me parece interesante la propuesta de estar acercando la ciencia. Y bueno, ahorita en tiempos de pandemia como que se presta esta modalidad en línea, ¿no? Como acercarnos... Bueno, de hecho nos estamos acercando más que antes, que no había pandemia, ¿no? En cuestiones de comunicación de la ciencia y el compartir o estar discutiendo algunos temas. Hay veces que lo que faltaría nada más es de que pudiéramos tener el experimento a un lado, ¿no? Eso es el problema para los que hacemos investigación experimental. Entonces, es por lo que estamos llorando, de cierta forma. Y deseamos haber sido teóricos en algún momento. Pero, pues bien, seguimos dándole. Pues hoy les voy a platicar un poquitín sobre cuestiones de micromaquinado y micromaquinado especialmente aplicado a silicio y para diferentes aplicaciones, ¿no? Como aplicaciones en biomedicina, cuestiones energéticas y en electrónica. Y, pues bueno, les voy a invitar a echar a andar la imaginación aquí. O sea, voy a tratar de no ser tan... Meterme tanto en el tema, en cuestiones de desarrollo de ecuaciones o cosas por el estilo, ¿no? Sino dar a unas cuantas pinceladas y dejarles un saborcillo ahí para que quieran jugar conmigo con el micromaquinado y para la aplicación que se les antoje, ¿no? En sí... Pues sí, echen a andar su imaginación. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre silicio. A ver... Silicio... ¿Por qué silicio? Pues resulta de que es el uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre. Y lo conocemos... Tal vez no como silicio, sino como arena, por ejemplo, sílica, ¿no? Es muy abundante. Lo encontramos como silicatos, dióxido de silicio. De hecho, también yo lo he consumido hasta en el café, sin querer queriendo. Si ustedes a su café le echan algún sustituto de crema, si ven ahí, un gran porcentaje es dióxido de silicio lo que están comiendo. Y bueno, resulta que también es un material, es un semiconducto que es el más utilizado en la microelectrónica. De hecho, hasta hace unos años, digamos, menos de 10 años antes de lo que se escuchaba nada más en cuestiones de microelectrónica, era puro silicio. Silicio y dióxido de silicio en la superficie. Ahora están utilizando otra clase de materiales un poquito más exóticos, como el óxido de jacnio, por ejemplo, ¿no? Para dieléctricos. Pero 100% era silicio antes, ¿no? Y se hablaba de técnicas que fueran compatibles con silicio. Entonces, como está basada la microelectrónica en el silicio, también hay muchas técnicas para microprocesarlo. Ya es como muy estándar el hacerlo en los cuartos limpios. Se conoce el cómo manejar el material. Y eso hace también que los procesos para utilizarlo cada vez se han abaratado más y más en tamaños industriales, ¿no? Para los que hacen microchips, por ejemplo, pues un chip le sale a cuestión de nada, ¿no? El precio, porque producen un montón, ¿no? Además, como les platicaba, es biocompatible, bueno, hasta en el café, les digo, lo encontramos. En el caso de, últimamente se está pensando en el tema del drug delivery, o sea, llevar algún medicamento a diferentes partes del cuerpo y que sean estas capsulitas que se meten o no al cuerpo, que sean biodegradables. Y sucede, de hecho, si tenemos, por ejemplo, silicio poroso o porosificado, prefiero llamarle yo, se puede disolver y forma ácido acetilsalicílico, lo que tienen en el cuerpo finalmente. Es biocompatible. Y finalmente, una de las aplicaciones que más desarrollamos en mi laboratorio es su uso en baterías de ion de litio. Resulta que también en los últimos 15 años se descubrió que este material es el que más iones de litio podría almacenar y podría ser utilizado como ánodos de baterías de ion de litio. O sea, este material es una maravilla. O sea, lo tiene todo, ¿no? Es un semiconductor. Lo malo es de que es de banda indirecta. Bueno, no sé si le suene esto de banda directa o indirecta. Sin embargo, aún así con su banda indirecta se puede utilizar hasta en paneles fotovoltaicos y de hecho son los que más se usan, ¿no? Con eficiencias arriba del 20%. Se pueden hacer muchas cosas entonces con este material. Bueno, yo les voy a platicar cómo esculpir este material en formas alternativas. Primero, les voy a platicar un poquito sobre formas un poco más conocidas para después irme a formas un poquito más arcaicas. Y, bueno, si no entienden alguna cosa, con gusto pueden detenerme o preguntar ahí en el chat. Yo creo que me pasarán las preguntas también. También con gusto podemos discutir o si no, pues si se las quieren guardar al final, también. No hay problema. Bueno, una de las técnicas comunes para microprocesar el material, y bueno, le llamamos microprocesar o micromaquinar al arte de esculpir a tamaños micro o submicro. Bueno, puede ser hasta nanométrico, ¿no? El material. Y puede ser de diferentes formas. Una de ellas es iónicamente. Podemos atacar con un haz de iones el material. Y si uno define patrones con fotorritografía, una resina que le pongamos con hoyitos, al aplicar el haz de iones se pueden hacer pequeñas cavidades como las que tenemos aquí. Y ese grabado, ese de consumir el material, a eso le llamamos grabado, es en todas las direcciones más o menos igual. Y a eso le llamamos un grabado isotrópico. Entonces, esta forma de grabar es una herramienta, ¿no? Importante para diferentes aplicaciones. Más adelante vamos a ver una combinación de diferentes. Otra técnica, por ejemplo, partiendo de estas cazuelitas que vemos aquí, si lo metemos en un vaso de precipitado ahí con una solución con hidróxido de potasio, KOH, lo que sucede es esto. Las cazuelitas se convierten en pirámides inversas. Resulta que en este químico, el hidróxido de potasio, el silicio reacciona con esta sustancia, pero se consume a diferentes velocidades en diferentes planos cristalográficos del material. Esto nos permite tener un grabado anisotrópico. O sea, no es igual en todas las direcciones. Y de los planos más lentos son los, bueno, no sé si les suena también, planos cristalográficos con índices de Miller 1-1-1. Aunque aquí descubrimos, para este caso en particular, el plano 3-1-1 era el más lento. Y funciona interesantemente, ¿no? Y al tener estos piquitos que tenemos aquí, nos pueden servir para hacer otra clase de grabado, un grabado electroquímico. Resulta que teniendo esos piquitos y aplicar un campo eléctrico en una solución, es posible que se concentre en estos piquitos el campo eléctrico y la probabilidad de que se consuma el material en esos puntos es más grande que en el resto del material. Y esto lo podemos ver aquí. Al grabar electroquímicamente esos piquitos, podemos obtener poros verticales alineados, todos bonitos, ¿no? Eso funciona, funciona muy bien. Pero no es la única forma. También los podemos hacer desordenados por engrabado electroquímico, que es otra forma de grabar. Uno era iónico, otro químico, este es electroquímico. Y ya sea que lo obtengamos ordenado o dejarlo crecer en forma salvaje. Y en forma salvaje, digo, bueno, sin necesidad de hacer fotolitografía en la superficie, resulta de que el consumir el material se realiza siguiendo las líneas de campo eléctrico. Esto de curro significa poros que siguen las líneas de corriente eléctrica. O sea, por aquí donde hay hoyo es por donde pasó la corriente eléctrica. En este otro caso, se siguen planos cristalográficos y eso depende mucho del electrolito que se utilice. También depende mucho del dopado del semiconductor, del tipo del semiconductor. Y, pues bueno, se pueden obtener diferentes formitas. Y bien, pues jugando con todas estas técnicas que les acabo de platicar, que, pues en realidad hay más, ¿no? Y de hecho, químicamente se pueden obtener grabados isotrópicos y anisotrópicos. Pero bueno, conociendo todas estas estrategias, uno puede jugar y hacer y deshacer diferentes cosas. Por ejemplo, algo que hemos preparado son esta clase de hilitos que están aquí. Déjenme regresar. Esta clase de hilitos se hacen por una combinación de grabados químicos, electroquímicos, iónicos. Y al final podemos depositar electroquímicamente una capa de cobre al final. Y estos hilitos con un contacto de cobre los hemos utilizado como ánodo de baterías de ión de litio. Son hilitos de una micra de helado. Y aparte, pues en un centímetro cuadrado, podríamos tener un bosque de hilitos, así como los ven, así bien alineados. Un bosque de unos 10 mil, bueno, 10 millones de hilitos parados. Que al final de cuentas, en forma macroscópica, veríamos una mancha negra nada más. Pero bueno, nos da un buen rendimiento en baterías. Pero ¿cómo obtenemos esto? Ahorita les voy a platicar cómo revolvemos las técnicas de grabado. Primero es hacer fotolitografía, como les platicaba al principio, y obtener casuelitas y pirámides inversas. A partir de las pirámides, podemos hacer hoyos, como les platicé al principio. Se ven así, ¿no? Lo importante aquí, al hacer estos poros, que son aproximadamente 2 micras de diámetro, o de helado, se puede modular el diámetro también en profundidad. Podemos tener secciones un poquito más delgadas y un poquito más anchas. Aquí la parte azul es el poro. Las partes más anchas, pues, producen también paredes más delgadas. Y ahorita vamos a ver para qué lo tenemos, ¿no? ¿Por qué más delgadas en ciertos puntos? Y bueno, al tener estos poros, después, si agarramos esta muestra y la metemos en un vaso de precipitado con hidróxido de potasio, lo que sucede es que las paredes empiezan a consumir más, pero en forma anisotrópica, o sea, en ciertas direcciones cristalinas, y podemos obtener los deseados hilitos. Y estos hilitos, a ciertas profundidades, tienen un soporte que precisamente se obtiene en las secciones donde los poros son más delgaditos, o sea, las paredes son más gruesas en esos puntos, y en estos puntos de abajo, las paredes son más delgadas. Esto nos permite que al final del proceso se puede desprender toda la estructura del sustrato. Esto normalmente nos interesa obtener un electrodo de puros microhilitos. Ahorita no os voy a platicar tanto por qué, pero es una necesidad tener un material microestructurado. Y bueno, esto nos da un buen rendimiento y también soporta un buen estrés, ¿no? El material por muchos ciclos de carga y descarga. Ya que se tienen los hilitos, bueno, esto es otra cosa, lo que voy a platicar ahora, no es grabado, pero es importante tener un contacto, primero con una capa semilla en forma química, y luego después, esto nos puede permitir un depósito electroquímico posterior, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros hilitos al final del proceso. ¿Y funciona? Pues sí, sí funciona, funciona muy bien. Bien, la capacidad de este material para almacenar iones de litio es de 4200 mAh por cada gramo de material. Es un montón. ¿Qué significa esto de 4200? Es mucho. De hecho, lo podemos comparar aquí. Aquí está el material que más se usa actualmente en las baterías, que es el grafito. Pues resulta que la capacidad del grafito es 10 veces menos, o mucho menos, ¿no? Y aun que el material silicio lo estemos cargando hasta nada más al 75% de su capacidad para no fatigarlo tanto, digamos, aun así estamos muy arriba. Y la capacidad también por unidad de área con hilitos de 70 micras de largo nos permite tener capacidades que podrían ser interesantes para la industria de baterías, que solicitan que normalmente se tengan al menos 3 mAh por centímetro cuadrado para pensar en tal vez invertir en el material, ¿no? Precisamente que nos den una buena capacidad por el precio. Esto de C sobre 10, C sobre 2, significa que es bueno cargar la capacidad en 10 horas o lento, digamos, en los primeros ciclos como para preacondicionarlo. Y posteriormente ya le podemos exigir más, podemos estarlo cargando y descargándolo en 2 horas. Y bueno, funciona el material para baterías, como les platicaba. Pero igual, con esta misma estrategia de grabado, ahora platicando de otras cosas, se puede hacer una modulación del diámetro de poros. Ahorita ya lo veíamos en las estructuras que se obtienen con los hilos, con este soporte que se puede lograr. ¿Cómo se hace? Bueno, en cuestión de silicio tipo P, o sea, que tenga un exceso de huecos electrónicos en material, y con dopado relativamente bajo, se puede lograr que al modular la densidad de corriente que se le aplica en forma electroquímica, se puede modular el diámetro de los poros. Eso es posible, y bueno, lo hemos aprovechado muy bien. Primero podemos definir con fotolitografía y con grabado anisotrópico, obtener piramiditas, así, bueno, se ve así de lado, ¿no? La ublea de silicio. Entonces, al meterlo en una solución grabante y grabar electroquímicamente, se pueden modular los poros. Podemos tener unas estructuras parecidas a estas, ¿no? Donde tenemos partes anchas, partes más delgaditas. Y qué tal si la... El material se mete a una solución grabante. Bien, pues resulta de que se pueden consumir las paredes y nos quedan partículitas. A esta metodología le llamamos SIPAQI. Y bueno, con esta metodología se pueden obtener, dependiendo de la distancia entre las partes más delgaditas, se pueden tener hilitos o partículitas en relación de aspecto de 1 a 2, o largas, así como hilos, ¿no? O, igual, dependiendo del tiempo de grabado, en una solución química grabante, estas partículitas se pueden hacer más delgadas. Así como lo podemos observar aquí, ¿no? Podemos tener hilitos muy delgaditos o partículas muy delgadas, que a su vez, si lo metemos en otra clase de soluciones grabantes, se puede porosificar. Entonces, podemos tener cualquiera de los hilos que tenemos acá o partículas y las podemos hacer porosas. O sea, jugando con las diferentes formas de consumir el material. Y esto nos permite tener estructuras como esta. Bueno, esta es la primera parte del grabado. Y las estructuras se ven así. Como ven, hay partes más gruesas, más delgaditas, más gruesas, más delgaditas. Si se mete en una solución grabante, química, simplemente, en un vaso de precipitado, esta muestra, se pueden tener partículas de este estilo. Esta de aquí, digamos, es como de 4 o 5 micras de largo, por menos de 2 micras de diámetro. Y, bueno, ¿para qué nos sirve? Pues para diferentes cosas. De hecho, he tenido colaboraciones con esta clase de partículas, con gente de fisiología que ha jugado con amibas, por ejemplo, para estudiar fagocitosis, para ver si se las pueden comer, o para ver si las pueden agarrar, y qué tan fuerte las agarran. Pueden estudiarse diferentes cosas. O, precisamente, si se vuelven porosas estas partículas, es posible infiltrarlas con algún medicamento, y, bueno, llevarlas a algún área del cuerpo, y que se empiece a soltar lentamente. Entonces, para eso sirve esta clase de grabado. Y, pues, bueno, son como grabados de los que más probablemente han podido escuchar. Combinaciones de grabado químico, electroquímico, iónico. Bueno, ahorita les voy a platicar de otra clase de, de otra forma de consumir el material. Es una forma que, pues, hace poco más de 10 años, se ha estado explotando más. Que le llaman Metal Assisted Chemical Etching. Es grabado químico asistido por metal. ¿A qué se refiere esta técnica? Bueno, no es otra cosa. Que tener el sustrato de silicio. Y ponerle partículitas de algún metal noble, por lo general. Se pueden usar diferentes metales, pero los metales nobles soportan también el electrolito, y nada más funcionan como catalizador. Y, pues, ya. Resulta que en las posiciones donde está el metal, es muy probable que se consuma al semiconductor mucho más rápido. Se pueden tener hoyos donde está el semiconductor. Bueno, donde está la partícula metálica. O, dependiendo del dopado del semiconductor, en vez de grabar donde está la partícula metálica, se consume a todo alrededor de la partícula. Y la partícula sirve como una enmascarante. O sea, no se consume nada ahí donde está la partícula y todo alrededor se come todo, ¿no? Bueno, es una técnica interesante y muy simple y económica. Les digo, igual el depósito de las partículas se puede realizar de forma química. De hecho, es algo común que hacemos en el laboratorio también. Bien, tenemos el pedacito de silicio. Lo metemos en una solución que tenga una sal de alguno de estos metales. Por ejemplo, sal de nitrato de plata, digamos. Cuando pensamos en plata, a lo mejor pensamos que es muy caro, ¿no? Pero el nitrato de plata y la cantidad que necesitamos. Nosotros usamos cantidades de miligramos en litros de solución. De hecho, parece que es agua normalmente la solución. Pero al meter la muestra, se deposita, tiene un plating de plata. Y dependiendo del tiempo y dependiendo de los surfactantes que le metamos o lo que sea, va a ser la morfología de las partículas que vamos a tener. Es algo muy simple. Y esa misma muestra la podemos meter en otro vaso de precipitado con hidróxido o peróxido de hidrógeno y ácido fluorídrico y se empieza a consumir el material. Y podemos tener cosas como esta. O sea, eso se ven como pelitos de silicio. Esto es porque se tuvieron un montón de partículas y en las intersticios quedan hilitos. Pero como funciona es simplemente donde está la partícula, en el más común de los casos, es que se consume el material. Esto que vemos aquí en el fondo son partículas de plata y todo esto que ven arriba es un poro que se quedó atrás. Así se ve. Pero bueno, pensando en esta clase de pelitos, podemos pensar en, podemos echar a andar la imaginación. Y pueden servir para muchas cosas. Pelitos de semiconductor. ¿Para qué me sirven? Bueno, y pensando que es biocompatible el material. Bueno, se nos ocurrió. Hemos visto que hay multielectrodos para sensar tejido neuronal. Pero los pelitos o los hilos que se producen son normalmente bien definidos con fotolitografía. Y pues nos permite explorar diferentes secciones de alguna célula, de algún, de un pedazo de tejido, como lo que vemos aquí abajo. Y pues bueno, se utiliza mucho para fisiología, esta clase de electrodos. Pero qué tal si, bueno, y estos electrodos son muy caros, ¿no? ¿Qué tal si nosotros simplemente agarrando un pedazo de silicio, metiéndolo en un par de soluciones, ya tenemos ahí nuestro multielectrodo? Pues sería fabuloso a un precio muy bajo, ¿no? Pues lo hicimos. Obtuvimos pelitos así. Una muestra llena de pelitos nanométricos que pudimos cubrir también con plata para mejorar el contacto eléctrico. Sobre esta clase de muestras, en colaboración con la gente de fisiología, le pegaron, bueno, le pusieron rebanadas de cerebro, digamos, o de algún tejido de los animalitos de bioterio, ¿no? Y bueno, es algo que hacen comúnmente como para estudiar diferentes procesos fisiológicos. Pues bien, a esta muestra con pelitos, por la parte de atrás, se le pueden poner contactos y bien definidos en dónde, ¿no? Por áreas. Entonces, aquí no tenemos que definir áreas por la parte de enfrente donde están los pelitos, sino por atrás sabemos que están contactados por zonas. Entonces, la señal que obtenemos de cierta zona proviene de un conjunto de pelitos que tenemos arriba. Y bueno, lo contactamos, nuestro electrodo de pelitos, así, ¿no? Dejando como una casuelita para echar ahí el tejido que queremos explorar y con algún líquido fisiológico. Y la respuesta se ve así, precisamente teniendo, contactando en cierto punto de nuestra muestra y echándole alguna solución salina para excitar la neurona o el conjunto de neuronas, se tiene esta respuesta que es algo común que ahorita les voy a mostrar. Y esto es echándole en cierto punto y monitoreando en el mismo punto. Ahora bien, si le echamos la solución para excitar en un punto vecino, de todos modos funciona. Parece, podría ser que se están comunicando entre las células o precisamente les llega la señal de la sal con cierto retraso. Eso todavía lo estamos explorando. Pero la señal se ve muy parecido a lo que se obtiene normalmente con circuitos mucho más complicados, ¿no? Definiendo exactamente dónde se va a contactar la célula. Y bueno, nosotros lo obtenemos con pelitos así nada más. Y funciona. Otra forma, bueno, para lo que nos puede servir esta clase de grabados. Aquí, por ejemplo, es que tenemos los poros. Los poros y le depositamos nanopartículas de cobre. Aquí no es otra cosa de que la muestra con hoyitos y la partimos para verla de lado la muestra, ¿no? Entonces podemos ver que sí se depositan partículitas de cobre en las paredes de los poros. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, lo hemos utilizado para hacer, bueno, ahorita tengo un estudiante doctoral que está haciendo un sensor para amoníaco en saliva. Podemos hacer los poros, depositar químicamente el cobre en las paredes y ponerle contactos eléctricos. Y con esto podemos aplicar, bueno, hacer curvas de corriente de voltaje o, como dirían en electroquímica, un voltamperograma. Y podemos obtener señales. Lo que esperamos es obtener señales de este tipo. A cierto potencial exactamente ocurre la reacción entre el cobre y el amoníaco. Y, pues bueno, podemos, está, bueno, es, es, ocurre normalmente en cierto rango de potenciales esta reacción. Y dependiendo de la intensidad de las del pico, podemos tener una curva de calibración y podemos determinar qué cantidad de amoníaco tenemos en la saliva. Y por qué queremos determinar la cantidad de amoníaco en saliva. A ver, disculpen, mejor les voy a parar un poquito aquí el, al volumen. Hay unos perros ladrando, a ver si se paran un instante. Bueno, una disculpa. Pues resulta, bueno, y lo descubrimos también no hace mucho. Que las personas que tienen problemas con úlceras en la panza producen en cantidades muy pequeñas, de partes por millón, amoníaco en la saliva. Eso es por cuestiones que tenemos cierta ureasa nosotros en el cuerpo, que cuando tienen esta bacteria, helicobacter pylori, se produce amoníaco. Y, bueno, hay diferentes formas de determinarlo. La menos común sería por saliva. Eso sería una forma muy simple, ¿no? Lo más común es precisamente ver copro, ver sangre. Para ver esta clase de, 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 de cosas, ¿no? Y nuestra propuesta es simplemente tener un chip donde se le puede escupir nada más, correr una curva de corriente de voltaje y decir, ah, mira, tienes tanta cantidad. Y esta cantidad se correlaciona muy bien con que probablemente sí tengas, bueno, el rango de, de partes por millón que tienes tú de, de amoníaco corresponde a que probablemente tengas alguna úlcera. Y, o que no, ¿no? O que estamos a salvo. Es como una primera etapa de análisis. Ya después, bueno, en dado caso de que se vea que probablemente sí, pues es mandarlo al médico a que se haga tratamientos o estudios mucho más profundos, ¿no? Pero de esta forma se puede determinar de forma simple esta clase de, de problemas en el estómago. Y con un sistema muy simple, ¿no? Y grabado muy simple de semiconductores. Ahora bien, eh, les voy a platicar. Esta técnica se ve como muy, muy, muy sencilla. Y pueden simplemente meterlo en un vaso de precipitado y funciona. Pero las estructuras normalmente son hoyos verticales o pilarcitos o nanohilos. Bueno, se puede modificar este tipo de grabado. Y a eso nos hemos dado la tarea también en mi laboratorio. Hemos pensado cómo le podemos meter grados de libertad a esta técnica. Ya es muy simple y pues funciona bien para muchas cosas, ¿no? Bueno, una forma es, por ejemplo, aquí tenemos el poro con una partícula y se ve en forma vertical. Pero, ¿qué sucedería? Aquí en la interfaz resulta que tenemos un metal y un semiconductor. Lo que tenemos aquí es un contacto eléctrico. Y en muchas ocasiones, dependiendo de las funciones de trabajo de estos materiales, se puede tener una barrera de potencial, un contacto tipo Chotky, le llaman. Es, bueno, con esto podremos hacer una celda solar, digamos, ¿no? O un sensor de luz. Entonces, si tenemos un contacto de ese tipo, ¿qué sucede si le metemos luz? Si decimos, bueno, esto en principio podría operar como una celda solar. ¿Qué sucede con una celda solar cuando le aplicamos luz? Si cerramos el circuito, entonces observaríamos fotocorriente. En este caso en particular, el generar pares electrón hueco con la luz. Bueno, vamos a aplicarle la luz. Si le aplicamos luz, generamos pares electrón hueco que se pueden utilizar para una reacción química. Ahorita les voy a poner un ejemplo simple, nada más. Hemos hecho más, ¿no? En uno de los ejemplos es utilizar un semiconductor tipo P levemente dopado y haberle depositado partículas de plata de estos tamaños 16 nanómetros. Pues vemos una clara diferencia. Cuando no aplicamos luz, las partículas graban en profundidad y se ven los hilitos aquí, bueno, por dónde va pasando la partícula y deja un poro por atrás, ¿no? Pero si aplicamos luz, está la cantidad de huecos electrónicos que se generan, que se hacen poros más anchos, bueno, con un diámetro más grande, y se produce porosidad en las paredes de estos hoyos más grandotes. Y el tener estos hoyos con gran porosidad permite también tener fotoluminiscencia. Al aplicar luz de un tipo, se puede obtener como respuesta luz en otra longitud de onda. Y, bueno, lo que estamos viendo es de que cuando preparamos la muestra con luz, la cantidad, bueno, la intensidad de la fotoluminiscencia es un orden de magnitud superior. O sea, digamos, si sin luz teníamos una intensidad de 1, con, al haberle aplicado luz al material para producirlo, tenemos una intensidad de fotoluminiscencia de 10. Esto es bueno para diferentes aplicaciones, hasta para lo mismo de drug delivery o para hacer estudios ahí en algún órgano, ¿no? Con fotoluminiscencia está interesante este efecto. Que al final de cuentas, si le pudiéramos poner contactos eléctricos a este material, podríamos tener electroluminiscencia también. Que eso es más interesante cuando queremos hacer dispositivos emisores de luz. Y, pues, ven, esta es una forma de aumentar un grado de libertad. Pero igual se puede jugar con los tamaños de las partículas que tenemos de plata que le depositamos encima. Vamos a pensar que tenemos aquí nuestro pedazo de semiconductor silicio. Lo que ocurre normalmente es que ponemos la partícula encima y se graba, ¿no? Para abajo. Pero esto no es verdadero para cualquier tamaño de partículas. Para las partículas más pequeñitas, se tiene, bueno, como que las partículas se olvidan de que hay gravedad o que tal es la cara donde está tocando el material y todo eso. Entonces, ¿qué sucedería si, bueno, como piensan los físicos, digamos, si en el tiempo igual a cero, o sea, en el tiempo inicial, la partícula no está en la superficie, que es lo común. Si estamos pensando en un caso real, normalmente la partícula la pondríamos aquí. Pero, ¿qué tal si la partícula está adentro del semiconductor en el tiempo igual a cero? Tal vez se podría lograr por implantación, ¿no? Pero, bueno, esto no es algo real, ¿no? Aparte que necesita por dónde entrar el electrolito. Pero, bueno, pensemos que estuviera en medio. ¿Para dónde se iría la partícula si la gravedad no importa? En realidad, la probabilidad de grabar en cualquier dirección es aproximadamente igual. En sí, sí hay otra clase de fuerzas, ¿no? Igual también depende mucho de los planos cristalográficos y la estructura cristalina del material y todo eso, ¿no? Todas esas son parámetros importantes para consumir el material. Pero, bueno, si no tuviéramos nada de eso, para un físico, bueno, esto sería, se me va para cualquier lado y la probabilidad es igual. Pues, bien, pensando así, entonces podríamos poner dos partículas incrustadas a cierta profundidad ya dentro del material, o sea, ya grabó un poquito. Después, en el tiempo igual a uno, igual a dos, ¿qué sucede? Bueno, podríamos ya sea grabar abajo o grabar a un lado. Y la distancia es aproximadamente la misma. Eso esperaríamos. Entonces, partiendo de esta idea, se podría tener que por cada partícula a cada profundidad tiene la probabilidad de irse para abajo o irse de lado. Si el grabado es más anisotrópico, limitado también por planos cristalinos, probablemente se pueda grabar nada más para abajo, para los lados, en planos 1, 0, 0, digamos, ¿no? Planos ortogonales entre sí. Pues, se podría tener un perfil así. Y si, bueno, esto es para una partícula. Si tuvieran muchas partículas, podríamos pensar que una buena cantidad de hoyos se hicieron hacia abajo y una buena cantidad de hoyos se hicieron de lado a diferentes profundidades. Y si es así, entonces podemos tener una sección sólida donde no se hicieron poros y con poros en otro rango, en otro lado, ¿no? La parte porosa la podríamos consumir por diferentes formas. Por ejemplo, podríamos meterlo en una solución grabante así nada más y donde está poroso se consume más rápido que en la solución, en la parte sólida. O podemos oxidar la parte porosa o todo, bueno, que también se oxida más rápido la parte porosa y meterlo en una solución grabante y se nos va. Entonces, podemos tener, al hacer estas cosas, una parte sólida. Bueno, estas son las ideas que nos brotaron de la cabeza al ver que algunos poros no son verticales, sino son en forma horizontal. y resulta que nuestra hipótesis será cierta. Podemos obtener estructuras así. O sea, grabando en forma vertical y horizontal al mismo tiempo, se tiene un perfil en diagonal que después, bueno, toda esa parte porosa la podemos eliminar y nos queda una parte sólida en medio. y, bueno, podemos hacer valles de este material grandes, ¿no? O sea, partes muy grandes. Y estos conitos que tenemos aquí son estructuras relativamente grandes, ¿no? 100 micras punto 1 milímetros. O sea, lo podremos ver con el ojo, pero esta misma clase de estructuras la podemos hacer también de tamaños micrométricos. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, resulta de que estructuras como estas se podrían utilizar muy bien para celdas solares, ¿no? O se podrían utilizar también como una matriz multielectrodo como la que les platicaba hace rato. Es cosa de echar nuestra, andar nuestra imaginación aquí con este, con esta estructura. Y aquí no se necesitó nada más que hacer fotolitografía fotolitografía al principio y tener partículas pequeñas. ¿Y cuántos pequeñas? Bueno, pequeñas son partículas abajo de 50 nanómetros que se pueden obtener muy bien también en forma química simplemente al meter la muestra en en un vaso de precipitado y controlando nada más el tiempo, un tiempo muy corto podremos obtener nanopartículas de de plata. y pues ya, así de simple, podemos obtener esta clase de estructuras. Igualmente, podemos obtener más estructuras, tal vez hasta de forma natural, teniendo partículas elongadas, por ejemplo, se puede obtener que el grabado empieza a girar mientras graba va girando y podemos obtener poros helicoidales y dependiendo del tamaño tenemos poros helicoidales con frecuencia lenta o frecuencia mucho más rápida. Se ve chistosón. ¿Para qué nos sirve esto? Pues quién sabe todavía, ¿no? Ahí, como les digo, pueden echar a andar su imaginación. Igual también podemos obtener simplemente con depósito y que si las tenemos un crecimiento vendrítico de partículas de plata, podemos tener entonces un grabado que nos permite obtener paredes en vez de obtener pilares o hilos o hoyos, podemos obtener paredes. Y estas paredes, por ejemplo, las hemos utilizado también para baterías de ion de litio. Y las podemos dopar, pueden ser más conductoras, qué sé yo, ¿no? Funciona. Y bueno, hasta aquí está la la discusión. En sí, pues es cosa de imaginación que no tiene límites, ¿no? Es cosa de descubrir si precisamente cuáles son los límites del grabado. En sí, pues podemos llevar el grabado a donde nos lleva nuestra imaginación. Aquí están algunos de los chicos que han estado trabajando con algunas de estas cosas. muchos de ellos ya no están, están también otros muchachos en el laboratorio, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, otros chicos que han estado a distancia ahí en mi laboratorio o de otras facultades o instituciones que he tenido el placer de coasesorar también. Y bueno, todos son bienvenidos si quieren venir a jugar con esto y para diferentes aplicaciones, ¿no? Muchas gracias, hasta aquí la dejo y estoy abierto a discutir y pues bueno, gracias. Enrique, yo estoy impresionado, sigo impresionado, sigo tratando de comprender algunas cosas, ya, pero bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Iniciamos una sesión de preguntas. ¿Qué te parece? Entonces, aquí es donde levantamos la mano y para ver quién, este, quién tiene alguna pregunta. igual también pueden abrir su micrófono si gustan, si no quieren escribir o simplemente levanten la mano y pues ya platicamos, nos agarramos del chongo si quieren. Bueno, no profundicé en las bases, pero con gusto estoy para contestar sus preguntas. ya habilitamos el micrófono para todos, así es que quien guste preguntar algo, pues bienvenido. Levanto la mano, estoy en el celular y no supe cómo hacerlo, pero de voz levanto la mano, no sé si quieras darle entrada a los que se han levantado, Marco. No, nadie ha levantado la mano, Armando. Adelante, adelante. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Armando Pérez, soy médico de profesión y me dedico a la investigación de modelos de cáncer, doy clases de biología celular e histología. Bueno, aparentemente es un tema lejano, ¿no?, a lo que hacemos, pero pues hace invitado a la imaginación y mis preguntas resultan de eso. Cuando nos muestras las estructuras que le llaman silitos de silicio, la primera imagen que me vino a la mente histológica es la disposición de los fotorreceptores, conos y bastones. me preguntaba, como dices que se le puede poner unos back contacts, me preguntaba si era posible por ejemplo cubrir a estos hilitos que entiendo pueden tener diferentes dimensiones con no sé, con pigmentos fotosensibles o materiales fotosensibles a diferentes longitudes de onda un poco para crear probablemente parches de retina por ejemplo para pacientes con desprendimientos de retina localizados, ¿no? no sé si exista si me dé entender este asunto de que parece la capa de fotorreceptores y si en la parte externa de estos hilitos pudieran embeberse de diferentes materiales fotosensibles insisto a diferentes longitudes de onda y quizá pues en el ojo que entre la luz en una zona ciega del ojo pues quizá ahí habría que platicar cómo conectar esta estructura de microhilitos con el nervio óptico pero no sé si hay experimentos al respecto sinceramente no lo sé o sea es interesante de hecho ahorita que lo estás platicando me viene la idea precisamente las celdas solares en 3D y eso sí hay y sí es fácil de hacerlo o sea en la superficie de estos hilitos se puede positar algún material que sea sensible a diferentes longitudes de onda de hecho pero en mi experiencia pues yo he trabajado con materiales inorgánicos y los puedo hacer los hemos sintetizado también en el laboratorio ya sea que emitan luz o que absorban luz a diferentes longitudes de onda el trabajar con material biológico de hecho también hay cerdas solares sensibilizadas con tintes ¿no? que bueno es algo más cercano a la parte orgánica entonces algo así me lo podría imaginar pero luego ya para conectar el dispositivo electrónico a un nervio óptico ahí pues sería muy conveniente juntarnos con algún oftalmólogo por ejemplo o sea cómo le podríamos hacer y creo y creo que es una un un buen punto bueno esta clase de problemas precisamente para hacer sinergia algunos no trabajamos tan cercanamente ya la parte bio o sea hacemos cosas que sirven para cosas bio pero no necesariamente conocemos todo el mundo bio y precisamente son los puntos donde se puede colaborar muy bien bueno me voy a poner a estudiar en eso porque la verdad me pareció como he colaborado con con algunos oftalmólogos que están haciendo no recuerdo el material pero esta capa que separa la retina de la parte vascular y que luego ahí es donde ocurren depósitos de materiales biológicos que alteran la retina o que producen más vasos y entonces crean zonas ciegas de la retina pues me estaba imaginando eso que esa fuera una especie de de back contact y pues ahí está el problema de pensar el wireless del asunto o cómo hacer la conectividad ¿no? pero me parece que yo sospecho que alguien ya lo pensó porque pues esto es de imaginación y bueno sí me voy a poner voy a poner a buscar a ver qué encuentro y a ver qué podemos platicar yo no soy oftalmólogo pero se me ocurrió el asunto y sí tengo conocidos oftalmólogos que estarían interesados en en aportar pues impaginación e ideas a a esto a ver si es factible ¿no? Y para estudiar tejidos pues puede ser también tejidos de cáncer ¿no? esta clase de de estructuras ¿no? Se puede muy bien desarrollar diferentes clases de sensores y con diferentes clases de estructuras algo que se le ocurre hay unos unas moléculas pues con un alto potencial antitumoral porque unas son unos digamos polímeros de nucleótidos los aptámeros se llaman y algunos de ellos tienen actividad contra la proliferación de vasos sanguíneos que es uno de los eventos de la biología de un tumor que lo hace más maligno y metastásico ¿no? Pero muchos de estas moléculas son muy pequeñitas y el riñón las depura muy rápidamente porque pues imagínense son 16 guaninas algunos le han pegado otras cosas para que duren más tiempo circulando en sangre pero quizá embebiendo estos microporos o micro conductos y insertados así directamente sobre el tumor pues a lo mejor habría una liberación más duradera de estos aptámeros y provocar un efecto de inhibición de la angiogénesis ¿no? Se llama esto la proliferación de nuevos vasos Pues sí me motivaste la imaginación y voy a pensar muchas cosas y ahí tenemos el contacto con Marco directo indirecto y otra láminas de silicio servirían como soporte para el crecimiento de células sí de hecho aquí en este trabajo pues crecieron las células ahí hicieron cultivos celulares encima de los pelitos de silicio que tenemos aquí Estaba pensando en estas paredes que dices las microparedes bueno dijiste nanoparedes me imagino que se puede escalar a micro ¿no? También como microparedes una especie de como la estructura del hígado que le llaman muralio para dar a entender que son pues como paredes anastomosadas de hepatocitos de células entonces me lo imaginé tridimensional y esos espacios probablemente micrométricos sembrarlos con hepatocitos y crear canales vasculares más grandes para que sea perfundido por sangre y al menos en pacientes que tuvieran insuficiencia hepática pues no sé en algún no necesariamente ahí en el hígado pero quizá en otro lado hacerlos perfundir por sangre y que los hepatocitos sembrados en estas microparedes al menos funcionaran como depuradores de de amoníaco por ejemplo que luego es lo que mata bueno los lleva a coma a estos pacientes cirróticos y demás o sea que tuvieran una función detoxificante ¿no? los hepatocitos y ya si aparte sintetizaran proteínas y demás pues serían como microhígados hechos hechos de silicio ¿no? te digo que me motivaste la imaginación no si es es interesante y pues precisamente ver la interacción de del mundo inorgánico este que se tiene con el silicio con tejido biológico pues es bastante interesante y bueno se tiene experiencia mucho con cuestiones de óxido de titanio digamos para los implantes de los dientes o para para huesos o cosas por el estilo ¿no? y precisamente que pueda crecer el tejido encima ¿no? pero ya darle alguna funcionalidad pues está es bastante interesante y pues yo estoy muy abierto a colaborar en esas cosas también los que hacen ingeniería de tejidos y medicina regenerativa pues hablan por ejemplo de deselularizar un tejido o un órgano por ejemplo córnea de deselularizarla y luego celularizarla con células del paciente que recibiría eventualmente el injerto de esta manera le quitas mucha inmunogenicidad al implante original y luego lo cubres con células del propio receptor y así disminuyes la probabilidad de rechazos ¿no? entonces más o menos eso es lo que me da la idea de que estas microparedes pues incluso de algún paciente que tenga un pedacito de hígado bueno le puedes poner hepatocitos propios y reimplantar el el constructo de nanoparedes con hepatocitos y pues ver que que ocurre ¿no? digo primero en ratas probablemente pero ratones pero pero es una posibilidad sí de hecho para el estudio este con los microilos los de los fisiólogos empezaron a ver viabilidad de crecimiento de las células con células de ovario de hamster y pues ya proliferan bien y ya después lo hicieron con cóclea de 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 rata ¿no? y y pues resulta que reacciona bastante bien y tenemos respuesta de la cóclea tan bueno como si le hubieran inyectado esto del patch clamp que utilizan para ver esta clase de de células ok muy bien pues muchas gracias ándale muy bien gracias sí alguna otra pregunta a todos todo el público ¿qué dice el público? sí muchas gracias Armando por aquí está la doctora Ruiz es oftalmóloga no sé si quiera comentar algo a ver bueno si no vamos con eh Benjamín a veces se entiende más por Herminio pero está bien ok vamos a ¿cómo estás Benjamín ya? ya perfecto ya ya me escuchan sí ok Enrique muchas gracias buenas tardes a todos excelente presentación imágenes muy bonitas imágenes muy muy bonitas que yo también me dedico al área biológica de hecho soy colaborador de Armando Pérez y qué bueno que ya nos siguió hablando porque si no ya me iba a ganar todas las observaciones que yo también quería hacer y este bueno también junto con Armando nos dedicamos a hacer algo de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa precisamente lo que él estaba comentando y me parece sumamente interesante los materiales que estás proponiendo sin embargo una de las características de los materiales para considerarlos como un biomaterial y esa es pregunta que te hago yo es que sean absorbibles es decir que una vez que ya están implantados puedan reabsorberse en el organismo pero que además estas partículas que se desprenden de la digamos de la degradación enzimática o hidrolítica la que tú quieras pues no sean obviamente tóxicas para el organismo porque si no pues nos va a salir más caro el caldo que las albúndigas no si quieres después hago otro comentario de lo que estaba aunado un poco a lo que estaba comentando armando pero si primero me pudieras ayudar a contestar esta pregunta que te hice por favor Enrique si de hecho este material bueno silicio en forma porosificada en cuestión de una o dos semanas se puede degradar en el organismo y está reportado que se produce no otra cosa que algo parecido o ácido acetilsalicídico y bueno en ese sentido el material solo silicio pelón así es absorbible por el organismo sin problema hasta el momento se han hecho estudios digamos en ratas y parece que funciona y se puede hacer luminiser y llevarlo a diferentes partes de de su organismo yo en lo particular no lo he hecho pero tengo colegas en Gringolandia que se dedican a eso con partículas porosificadas de silicio las pueden llevar a cierto órgano y pueden trackearlas pueden producir puntos calientes que pueden verlo con cámaras térmicas por ejemplo o pueden producir luminiscencia en esos órganos y pueden estudiar también el decaimiento de la luminiscencia si está en fulanito órgano o en perenganito órgano y el tiempo de decaimiento es diferente en cada lugar ah mira este ya estoy igual que Armando ya en la imaginación ya vino yo yo obtengo células troncales mesenquimales de placenta estas 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 células Enrique tienen capacidad para poder diferenciarse a diferentes linajes los digamos hay tres linajes que ya están perfectamente establecidos y que se dice que bueno no se dice ya está comprobado y yo lo he comprobado que se pueden diferenciar hacia células de tejido óseo que son los osteocitos de tejido este cartilaginoso que son los condroblastos y de tejido adiposo que son los adipocitos y esta estas células se utilizan para múltiples enfermedades pero una de las controversias que actualmente existe es que si tú inyectas estas células células madre vía torrente sanguíneo no sabes dónde quedan no sabes dónde quedan entonces hablando de lo de Armando que decía que se puede utilizar para regenerar hígado y todo eso muy interesante y hay algunos estudios en donde les inyectan a los animales e inclusive ya a los pacientes sobre todo en China les inyectan estas células madre y dicen que hacen el fenómeno de injertar en el hígado eso es controversial porque no sabemos si realmente queden en el hígado ¿no? cómo cómo le hacen las células para identificar el órgano blanco y decir ah pues me voy a ir al hígado me voy al riñón me voy a ir al corazón en donde me hace falta donde me están llamando para ir entonces eso yo todavía lo creo un poco controversial y esto viene relacionado por lo que estás diciendo que las células las podemos marcar y las podemos seguir a donde están esas células y eso no necesitamos a los gringos yo creo que nosotros tenemos muchas ideas ya tenemos muchas cosas y lo podemos hacer fíjate eso ya es una Enrique es una propuesta porque este bueno ya después platicamos otras cosas pero eso suena sumamente interesante sí sí la verdad que sí yo estaría interesado la cuestión precisamente es tener una colaboración cercana con pues mínimamente si se queda se dan animales con algún bioterio y tener acceso y que puedan hacer pruebas biológicas pero pues sí y precisamente los colegas que también hacen bueno por lo general no tienen tantas estructuras así como las que les estoy mostrando sino porosificar el material y hacer partículitas de ese material poroso nada más y y precisamente lo pueden funcionalizar con diferentes grupos funcionales y eso es lo que permite que se vaya fulanito perenganito órgano claro claro pero pero ese ese déjalo en tu en tu agenda ese pudiera ser un una buena una primera aproximación de cómo se están comportando estas células marcadas o adicionadas o con lo que tú quieras de los materiales que tú quieras y del bioterio no te preocupes porque yo tengo gente conocida ahí en tu universidad tú estás en la Benemérita autónoma en la de Puebla no te preocupes ahí hay conocidos que nos pueden echar la mano para los animales y este y pudiéramos trabajar algo fíjate qué interesante esto sí me gustó y ya estoy con otras ideas pero quisiera yo también que los demás participen si no voy a estar igual que Armando lo estoy criticando y estoy igual que Armando muchas gracias con mucho gusto sí muy muy bonitas imágenes gracias gracias Marco gracias gracias Benjamín vamos a ver quién más gusta preguntar algo mientras este fíjate que nos están viendo de la zona 5 educación especial en Tulancingo nos escribieron la semana gente muy padre muy interesada en seguirnos y eso nos da muchísimo gusto nos mandamos un saludo igual eh Javo por acá Silvia Lira también nos está viendo a través de Facebook todo esto a través de Facebook Live por aquí nos saludos a todos alguien que quiera preguntar algo más igual a través de Facebook pueden eh transmitir su pregunta por por mensajito y bueno ya la compartes ajá sí a ver y bueno el público que tenemos aquí en Zoom también de tus alumnos nadie quiere preguntar nada también están tus alumnos aquí hoy ¿verdad? Sí hay una buena cantidad también de de mis estudiantes eh y bueno muchos son del área de energías renovables precisamente como vieron estas estructuras podemos usarlas muy bien para baterías de ion de litio de hecho bueno ahorita soy el representante de de la red de almacenamiento de energía eh y pues de los materiales que más usamos en el laboratorio son es silicio ¿no? para estas aplicaciones por su alta capacidad y lo queremos volver de alta velocidad también aplicándole diferentes trucos ahí al material ok ok ahorita yo te pregunto algo por ahí este tenemos ahí a Carlos Díaz también que te quiere preguntar algo buenas tardes doctor este excelente platicar este podría regresar a su a la slide que está antes de esta por favor sí con gusto bueno usted comentaba que 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 este multilectrodos los que están manejados son de silicio ¿no? y que si fueran silicio y nada más serían este absorbidos por el organismo sí pero podría darse el caso contrario como para tener este electrodos como reutilizables sí bueno de hecho esto de que se pueda absorber por el organismo depende mucho del grosor de las paredes del silicio o sea si estos hilitos son porosos o sea con paredes nanométricas se puede disolver muy rápido ¿no? pero si si son densas o sea si tenemos hilos de una micra de grosor pues le toma años en disolverse en el organismo o sea se puede reutilizar sí sí o sea dependiendo del grosor pues del material esto mismo es como el grabado ¿no? dependiendo de la concentración de la solución grabante y los planos cristalográficos y todo eso es la velocidad en la que se va consumiendo igual pues en 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 fluido biológico del que tú quieras también puede consumir al material a diferentes velocidades y probablemente es muy lento si es poroso el material les digo puede tomar como un par de semanas en disolverse la la los pedacitos de silicio ¿no? con paredes muy delgaditas y ya entre mucho más grueso pues va a tardar años en en que se vaya entonces se puede utilizar muy bien como soporte si lo quiere uno así y puede ser utilizable ok bueno ya le quedó la 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 respuesta clara a Carlos muchas gracias Carlos este por Enrique yo quería preguntar yo me acuerdo cuando empezaba a hablar de los microprocesadores al principio nos hablaste de semiconductores no sé no sé qué porcentaje pero tiene un porcentaje grande en la hechura en la manufactura de los microprocesadores ¿no? ¿en qué momento deja el se cambia el silicio por el germanio cuando empieza esta 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 carrera o todavía se siguen haciendo de germanio ya no estoy muy actualizado bien lo más común es que se utilice silicio de hecho el primer transistor que se utilizó fue a base de germanio el primerito primerito porque pues dijeron es un semiconductor x y z lo probaron funcionó pero resulta que es mucho menos abundante que el silicio es mucho más caro y es más rápido o sea si se quiere obtener un dispositivo de germanio lo podemos comprar sin embargo cuesta bastante más entonces los microprocesadores son a base de silicio y bueno el sustrato también y la mayor parte de las partes lo que ha cambiado por ejemplo es el los óxidos de campo que se utilizan o el óxido de compuerta como para tener un dieléctrico con una constante dieléctrica mucho más grande para tener precisamente tamaños de un par de nanómetros de grosor por ejemplo o sea para miniaturizar se están empezando a utilizar otra clase de dieléctricos pero el sustrato por lo general sigue siendo silicio ok 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 bueno entonces ahorita por lo regular se utiliza el silicio verdad yo también quería preguntarte ya este en base a lo que preguntaba Armando Benjamín que que tanto acercamiento hay entre el trabajo digamos de Tony Stark ahorita pensando en este rollo tecnológico hablar de nanotecnología o sea lo estamos metiendo al poro del silicio que tanta tanto que tanta colaboración tienes con con personas del área de las ciencias de la salud porque en virtud de lo que te acaban de preguntar que tan viable o factible es hacer este tipo de colaboraciones no no para convertirnos en robots pero sí para para este para resolver algunos problemas en los laboratorios si en realidad todavía no es tanta la colaboración con el área de la salud pero pues estoy muy abierto a eso de hecho de las primeras colaboraciones son con gente que estudia fisiología más que nada con cuestiones de de amivas y cosas así que les platicaba que estudiaban fagocitosis y cosas por el estilo con la gente esta de de tejido neuronal pues también en el departamento bueno en el instituto de fisiología de la misma pues hay un par de grupos importantes en fisiología cerebral y pues precisamente están interesados en eso y pues tienen un bioterio a un lado no pero es para eso en particular y ahorita estoy colaborando con una colega de la UDLA queremos hacer espectroscopía de impedancia para determinar también cuestiones de células y para empezar pues con glóbulos blancos glóbulos rojos y pues se puede miniaturizar de inicio vamos a trabajar así nada más en cubetitas pero se pueden hacer micro reactores para ello o sea precisamente es echar a andar la imaginación y pues precisamente encontrar puntos de encuentro donde podamos jugar juntos ok sí muchas gracias y para esto utilizan actualmente algún tipo de simulador como yo me acuerdo de algunas clases de workbench donde se hacen simulaciones de circuitos existe esto actualmente para para el área biológica y lo que estás trabajando sí bueno hay simuladores precisamente para grabado pero por lo general son simulaciones para grabado de lo más convencional o sea grabado anisotrópico de silicio digamos en hidróxido de potasio grabado iónico hay simuladores para eso porque son procesos que se utilizan mucho en la industria para los últimos tipos de grabado asistido por metal de hecho todavía se siguen estudiando de hecho un par de estudiantes míos están tratando de hacer otra clase de cosas medio chistosonas para incrementar grados de libertad del material bueno de la técnica de grabado para eso se podría simular pero ya no hay un simulador convencional que simplemente meterle parámetros y lo hace sino precisamente hacer toda la matemática uno la física y química meterse hacer un un programa uno mismo ya sea en matlab o python o qué sé yo o sea también se puede hacer como para poder modelar los mecanismos de grabado pero para esos grabados en particular y más si uno le mete otros grados de libertad no existe un simulador comercial que aborde todo esto bueno o todavía no tal vez si ya volvemos famosos estas técnicas precisamente empiezan a trabajar en un simulador que lo contemple todo pues sí pues pues qué qué interesante de verdad aproximar no esto que tú haces en el laboratorio en tu laboratorio pues al área de las de las ciencias de la vida en este caso no probablemente tenga aplicaciones en otros en otros procesos pero pues normalmente las industrias yo me imagino que son quienes con quienes más colaboran y quienes más meten este dinero para obtener algún producto o algo por el estilo no pero pues quizás estaría padre ya se le va a ocurrir algo ahí armando a Benjamín a mucha gente que está aquí con con nosotros pues probablemente se van a poner en contacto contigo para para hacer algún una colaboración ahí no este Benjamín dice el silicio también puede mezclarse con medicamentos que requieran liberarse de forma controlada y o prolongada sobre todo para el área odontológica ortopédica etcétera eso quería comentar Benjamín si por aquí Darinka Cortes o Cortés tiene una pregunta si adelante Darinka donde está Darinka si quieres abrir tu micrófono Darinka o no si le permitas tú abrir el micrófono si vamos a permitirle abrir el micrófono Darinka dicen que si nos podrías proporcionar tu correo si lo voy a volver a escribir aquí mientras Darinka abre su micrófono no 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 la tengo este que no se puede abrir dice Darinka a ver ya ya le escuchamos ok ya buenas tardes si me escucha doctor si si ya te escucho ok perfecto este doctor yo tenía duda me parece que es por las diapositivas número 30 más o menos cuando tiene un pedazo de silicio bueno no sé si lo puedo pasar para que se me lo ubique cuando cuando usted dice que pone la partícula como sabe la partícula en que dirección va porque me dijo que es vertical y horizontal y hasta que punto tiene que llegar porque en la que sigue me parece la diapositiva es como un triángulo que es donde dice que no tiene pues los canales no pero o sea como sabe eso o hasta donde o como no me no entendí muy es que es una partícula mágica Darinka no no lo que les platicaba es cuestiones de probabilidad en realidad la partícula no sabe sino cualquier perturbación que haya que haga que la partícula se incline un poquito más a un lado que el otro o sea digamos la probabilidad de que se vaya a un lado o hacia abajo es más o menos igual o sea en principio nosotros esperamos obtener partículas para un lado para el otro y lo que nos hemos dado cuenta es de que debido a los planos cristalográficos del silicio normalmente son en planos ortogonales como se mueven las partículas o sea para abajo y tal tal vez para en ángulos de 90 grados digamos eso es lo más común eso ya lo descubrimos o sea sí son los más evidentes también se puede mover un poquito en diagonal pero es más común que se mueva en ángulos ortogonales y luego ¿por qué irse a un lado o al otro? pues simplemente hay partículas que sienten bueno sentir entre comillas que hay algún punto de nucleación o sea alguna perturbación hacia un costado mayor que hacia otro lado entonces por eso es que la partícula se va preferentemente hacia un lado pero en particular podemos obtener la misma cantidad de partículas o una cantidad más o menos parecida de las que se van para abajo a las que se van para un lado y hasta dónde llegar pues es más que nada por el tiempo aquí me voy a regresar en esta diapositiva en las partículas que dan vuelta desde el principio pues tienen todo el tiempo que tenemos la muestra dentro de la solución entonces por eso pueden llegar más lejos las partículas que empiezan a dar la vuelta ya cuando está más en profundidad pues tienen menos tiempo para grabar de lado porque pues llega el tiempo en que nosotros sacamos la muestra de la solución entonces pudieron grabar muy poquito de lado entonces por eso es que el perfil se ve como en diagonal y esto nos permite obtener conos así como los pudimos ver acá pues es aprovechar precisamente que las las probabilidades son muy parecidas para obtener esta clase de estructuras y bueno ya lo pudimos publicar este trabajo y es algo es una forma simple de consumir el semiconductor aprovechando cuestiones probabilísticas ¿cómo ves? Sí, no, no no decidió la dirección la decidía la decide la probabilidad sí muy bien muy bien no, pues muchas gracias si nadie tiene más preguntas te dejamos o en Facebook no hay más preguntas todo no ahora no nos preguntaron solamente te mandan saludos ok saludos y por acá la zona 5 educacional de educación especial en Tulancingo eso es padre ya estamos estamos creciendo y pues bienvenido y muchas gracias este Enrique vi que perteneces a la IEEE IEEE sí también bueno pues muchas gracias otra vez por tu tiempo por tu presentación muchas gracias por la invitación seguramente va a haber muchas colaboraciones yo estoy seguro que no bueno ya tienen mi correo igual bueno pueden checar a ver les voy a escribir aquí bueno aquí tienen mi página personal igual ahí pueden ver algunos de los trabajos que se han estado realizando tanto en cuestiones para aplicaciones bio aplicación bueno la mayor parte las aplicaciones son en en cuestiones energéticas pero también en electrónica por ejemplo a que es el dopaje de los materiales preguntan el dopaje es precisamente sustitución de algún átomo del de la matriz por otro y en cantidades muy pequeñas abajo de 1% entonces en el caso del silicio el dopar es comúnmente bueno el dopado se hace comúnmente con átomos de boro que está en el grupo bueno tiene 3 electrones de valencia el silicio tiene 4 entonces tiene 1 menos eso introduce vacancias y bueno da propiedades interesantes de huecos electrónicos le llamamos y cuando tiene le metemos un elemento con con un electrón de más de valencia precisamente tenemos exceso de electrones y también nos permite tener propiedades interesantes de conducción electrónica en el caso de dopado de semiconductores la cantidad bueno normalmente la cantidad de átomos que tenemos en un semiconductor anda en el orden de 10 a la 22 átomos por cada centímetro bueno por cada centímetro cúbico ahora bien si bueno hablando de dopado estamos hablando máximo normalmente en el orden de 10 a la 19 o sea como 3 órdenes de magnitud menos o sea por cada átomo de silis bueno por cada átomo de de dopante tenemos mil de del anfitrión pero con ese poquito esa una partícula por cada mil cambian las propiedades eléctricas mucho y de hecho si tenemos dopado mucho menor pues funciona también para muchas cosas eso es algo común en electrónica bueno pues no no pacientes parkinson pregunta sí bueno esto de precisamente esa es la idea con esta clase de dispositivos bueno aquí contestando a a videlia la idea con estos multielectrodos de de pelitos desordenados y contactados por atrás es poder tender a tener algún dispositivo para para hacer un mapeo para ver cómo está funcionando el tejido cerebral y lo ideal sería no tener una rebanada de cerebro impuesta en el dispositivo sino más bien poner el dispositivo en el cerebro entonces ya pues no sería matar al pobre animalito o a la persona sino precisamente que sirva para hacer análisis de un cerebro vivo y ver cómo es la comunicación entre neuronas eso sería formidable que tendiéramos para allá y yo creo que dispositivos como este pueden permitirlo ya sea para parkinson epilepsia que sea bonita plática ah ya este microestructurado por lo general lo hemos hecho en nobleas de silicio y por qué nobleas de silicio bueno se vende así en nobleas para aplicaciones en electrónica es lo más común ¿no? sin embargo también podemos hacerlo en polvito de silicio de hecho hay una compañía española interesada en probar algunas técnicas de grabado mías y pues me regalaron una buena cantidad de polvo de calidad bueno no de grado electrónico sino más bien metalúrgico calidad baja pero precisamente todo esto abarataría costos si quisiera usar el material para baterías por ejemplo ¿no? entonces de hecho con eso quisiera bueno estaba por inscribirse algún estudiante de maestría o doctorado con esto pero pues empezamos con lo de la pandemia no hemos podido empezar a trabajar con estos polvos ¿no? pero ahí están esperándonos es silicio de ferrosolar se llama lo han utilizado para muchas cosas nos lo mandaron hay un par de kilos de material y podemos jugar con él para grabarlo también ¿cómo varían las propiedades según el tipo y tamaño de partículas? sí precisamente si las partículas son muy pequeñas podemos tender a tener confinamiento igual también para la cuestión de baterías importante aquí es que con partículas más pequeñas podemos relajar el estrés mecánico y puede soportar expansiones de volumen hasta del 300% sin problema entonces sí influye bastante el tamaño o sea de hecho hay unos artículos que se llaman the size matters el tamaño cuenta y pues simplemente microestructurando hasta una micro funciona para cuestiones mecánicas muy bien y cuestiones electrónicas si hay algún cambio significativo también ya sea desde empezamos de tamaños micro y así vamos a tamaños nanométricos así como cuando porosificamos la pared y que quedan paredes entre los poritos que hay en las paredes de los poros grandes ahí también tenemos efectos de confinamiento cuántico que nos permiten tener emisión aparte de emisión por defectos que hay en la superficie tenemos emisión por confinamiento probablemente en superficie aprobado anclar otras moléculas orgánicas yo en lo particular bueno si hemos hecho un trabajo precisamente de 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 moléculas que emiten luz y hemos usado el silicio poroso como soporte hemos matado la luminescencia con oxidación y luego en los grupos oxígeno que están en la superficie podemos anclar otra clase de grupos o sea el tener ese grupo funcional en la superficie permite anclarle otra clase de cosas y de hecho hemos bueno he platicado con un par de colegas que trabajan en química orgánica que me gustaría precisamente funcionalizar con algún polímero la superficie de estos materiales de silicio para obtener una una superficie que se forma normalmente en las baterías que le llamamos solid electrolyte interface precisamente el tener una molécula orgánica diferente y que nosotros queramos cambiaría las propiedades eléctricas propiedad de esta capita que se pone en la superficie y bueno si lo he discutido todavía no lo hemos hecho pero si se le pueden anclar muchas cosas a este material y de forma natural se termina en oxígeno o recién hecho el silicio y con ácido fluorídrico está terminado en hidrógeno y dependiendo de 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 que grabante se utilice podríamos tener hasta grupos carbonatados en la superficie entonces muy bien se pueden anclar una gran cantidad de cosas diferentes entonces podría servir muy bien para diferentes aplicaciones biológicas por lo mismo ¿no? Sí muy bien Maricela gracias por las preguntas bueno ahí tienen mi contacto para lo que sea Sí pues pues muchas gracias a mí me llamó mucho la atención también el sensor de amoníaco en saliva ¿qué más han censado en saliva? ahorita la pregunta es porque pues sabemos que COVID bueno SARS-CoV-2 ¿no? este una de las maneras de su ciclo de vida pues es la la infección vía oral ¿no? en este caso la saliva este ¿qué más han censado en saliva? ¿o qué más se puede censar en saliva por ejemplo? sinceramente no te sabría decir muy bien el precisamente estábamos planeando detectar una enfermedad común ¿no? precisamente esto del tener problemas con la panza pues es algo muy común y bueno es algo de lo que sufro yo también tener esta gastritis ¿no? pero por lo general bueno a mí ya en alguna ocasión me hicieron me metieron una sonda para checar la panza ¿no? pero pues es es molesto ¿no? o sea más fácil es nada más escupirle en el sensor y decir ah bueno si tienes algo en la panza entonces de ahí nació la idea pero de que probablemente tenemos una gran cantidad de sustancias enzimas en la en la saliva y que que nos pueden dar información de otros órganos muy probablemente sí no te podría decir que todavía pero yo creo que un sensor así como el que vamos como el que estamos implementando ahorita tengo un estudiante doctoral trabajando en eso pues algo muy parecido se puede utilizar para para otra clase de de sustancias yo creo que debería funcionar no pues muy 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 padre ahí los inmunólogos que se acercan ahí contigo este que pueden hacer no pues vamos a prender las cámaras si gustan todos y para tomarnos una foto para el recuerdo ahí está abril armando compartir yo aprendí mi cámara vamos a tomarnos una una foto del recuerdo a ver Angélica Marisela quien más va a prender su su cámara hay algunos de mis estudiantes bueno si alguien quiere quiere sonreír es el es el momento de de hacerlo ahí pasas la la foto luego esa es la finalidad no hay que dejar evidencia ahí está la si siguen siguen abriendo sus cámaras aquí si es lo que estoy viendo siguen abriendo sus cámaras tal vez se regresaron a peinar algunos seguramente pues que que bueno que pudieron asistir por acá si que bueno que que están este que pudieron asistir a tu a tu plática Armando si precisamente algunos de estos chicos son estudiantes de energías renovables o ingeniería automotriz en la licenciatura ahorita a esta hora me tocaba darles clase entonces les dije vámonos para allá aquí los tenemos y que sigan asistiendo no va a haber muchos temas Armando tú tienes muchos alumnos estaría bien empezar a crear estos vínculos de colaboración este para que no nos gale la industria no porque yo imagino que son quienes más están al tanto de pues de este tipo de trabajos sobre todo la tecnología y sobre todo lo que tiene que ver con microprocesadores con análisis todos los días tenemos un microprocesador ahí en el celular y a veces no sabemos que traemos un microprocesador entonces pues Armando no sé si quieren hacer ahí un intercambio de estancia de alumnos estaría padre que empezáramos a hacer cosas de este tipo al menos estamos compartiendo con los de laboratorio los del grupo afines y creo que Evelyn ya invita a los de primer año de la carrera de medicina de mi grupo entonces no sé si se conectan o no algunos tienen clase ahorita en la tarde pero vamos a insistir yo creo que es saber perspectivas de desarrollo sí efectivamente sí con gusto son bienvenidos también todos acá a la web si quieren jugar con alguna cosa de estas ya tienen mi correo y mi mi página para lo que sea ok muchas gracias pues muchas gracias entonces vamos a tomar la última foto la última y nos vamos la última y nos vamos está muy padre la verdad estamos todos muy contentos contentos y pues muchas gracias nuevamente Enrique ahora que muchas gracias por la invitación que tus alumnos hagan algo pues también ojalá y podamos compartirlo son bienvenidos a las próximas sesiones son todos los jueves a las 5 de la tarde y pues va como hoy son temas diversos normalmente empezamos con cosas de ciencias de la salud porque pues ese es el área en la que estamos pero bueno pues aquí lo padre es que todos aprendemos de muchas cosas diferentes y lo damos a conocer a la sociedad o a quien quiera acercarnos y pues muchas gracias nuevamente este y este este espacio pues muy bien pues muchas gracias nos vemos a la próxima entonces estamos en contacto salud fíjense mucho y se portan bien un abrazo a todos andale bye bye alina santillán dice admiración total todavía por ahí no pues es mi esposa ahora entiendo este de hecho a ella la querían invitar también ella hace procesamiento digital de señales cerebrales ah pues mira no pues bienvenida parece que tenía problemas de horario no si bueno la cosa es de que a esa hora doy la clase esta con mis chicos con los chicos que están ahorita es un show en casa con los tres chiquitos que tenemos también pero pues si un día nos coordinamos y bueno a ver si la tienen ustedes también de invitada bienvenida se pone muy padre con ella también pues muchas gracias este nos despedimos en facebook este también facebook live muchas gracias otra vez muchas muchas gracias por por tu tiempo por tu plática tan tan didáctica y tan tan este pues tan interesante muchas perspectivas y seguramente muchas cosas van a salir laboralmente de aquí no además de lo que ya aprendimos salí vale pues muchísimas gracias estamos en contacto cuídense mucho gracias y nos vemos la próxima semana bye bye bye